Es un problema de un accidente, cuando es asunto de accidente uno no puede decir que no funcionó esto, no funcionó, no, es un asunto de momento, pasó un accidente y gracias a Dios tenemos dos bomberos mal heridos y están para Montecritte y están detrabados con ellos en la ambulancia para Montecritte. Pero hasta ahora, dentro de su, se ven estables, pero están heridos. No, lo que pasa es que hubo un déficit en el camión, el camión se apagó y cuando el camión se apaga no funciona ningún mecanismo del camión, no hay freno, no dobla, no hace de nada, no responde a nada. Pero tenemos un chofer allá en los bomberos, gracias a Dios, con mucha experiencia, y pudo traer el camión hasta aquí. Pero no es que fue ningún fallo de chofer ni nada, fue que el camión se apagó. ¿Cuántas personas ocupaban el camión? Cuatro. Mi impresión fue, a primera vista, vi el camión que venía allá arriba, sin freno, yo estaba aquí abajo. Pero el chofer fue un gran chofer, Dios lo protegió y es un beidujo. Tienen que felicitarlo, el chofer. Ese hombre venía ahí dando bandazos a ver si podía paralizar un poco el vehículo. El camión de bomberos que se apagó y no tenía freno. ¡Gracias!